Mis hermosos arcángeles, ¿qué tenéis para los acuarios en estos días? ¿Qué tenéis para ellos en estos días en los que vamos a entrar? ¿Qué mensaje tenéis para los acuarios? Vamos a ver, acuario con los arcángeles. ¿Qué mensaje tenéis para estos días? Vamos a ver, ¿qué mensaje tenéis de estos días para los acuarios? Arcángeles, vamos a ver, a ver, acuario. Bueno, la situación que estéis viviendo en estos momentos, sabéis que habéis sembrado con acierto en aquello que habéis creído, os habéis dejado sobre todo guiar. Y tenéis que tener paciencia y espera para recoger la cosecha sobre aquello que sabéis sobre todo que habéis hecho bien. Tenéis que analizar sobre todo vuestros avances y planificar vuestros próximos, digamos, vuestros próximos proyectos o en aquello que os queráis embarcar también en estos días también. Bueno, pues para estos días vais a vivir momentos en los que os vais a sentir que tenéis que estar tan agradecidos por todo lo que tenéis en vuestras vidas. Tanto el éxito económico, sobre todo los recursos para tener una vida tranquila, familiar, sobre todo y gratificante con vuestros familiares. Digamos que esos frutos que habéis sembrado muchos de vosotros y vosotras, también sabéis que es para una estabilidad, esa satisfacción de la estabilidad para con vosotros y vuestros familiares. Bueno, van a haber oportunidades excelentes en estos días, sobre todo hablar de las personas jóvenes de vuestro entorno también, que posiblemente pues vayan a tener becas o van a seguir continuando en sus estudios. Y donde también es el momento de poneros manos a la obra en aquello que queráis emprender, como bien dice aquí este mensaje, también de los proyectos, de cosas que queréis iniciar hacia adelante o llevarlas hacia adelante. Y sobre todo pues las personas jóvenes de vuestro entorno, a veces como son los hijos, están en un momento muy equilibrado también de sus vidas. Y digamos que trabajando en lo que es con su continuación en los estudios también. Bueno, aquí habéis sentido también con el arcángel Rafael, lo que es lo sentimental. Que en un pasado pues vivisteis muchas bendiciones, relaciones muy armoniosas. Y sobre todo pues es lo que vais a vivir también en estos días con vuestra familia y felices para siempre. Digamos que vais a vivir en estos días también situaciones muy armoniosas con lo que es lo familiar, la familia, y con lo que es lo sentimental, la pareja. Bueno, aquí la anunciación del arcángel Gabriel, pues digamos que sobre todo os felicitan porque habéis realizado sobre todo un trabajo excelente. Y es el momento de que os estéis planteando pues el comenzar los siguientes proyectos. Habrán para muchos de vosotros premios, becas, reconocimientos, acceso en lo que es el trabajo. Pasar a otra etapa. De hecho aquí también os lo he dicho. También puede ser, pues como bien dice, se ve reflejado aquí en esta línea de la vida también. Pues digamos que es frente a los hijos también, al entorno de los más jóvenes. Porque habla de premios, becas, seguir estudiando, seguir preparándose, ascensos, seguir continuando con aquellos proyectos también que quieren seguir hacia adelante. Pero sobre todo el excelente trabajo que habéis hecho en vuestras vidas. Aquí tenéis que tomar decisiones importantes en el ahora, porque esto habla del futuro, pero yo siempre digo que el futuro es el ahora. Lo que estáis viviendo. Y todo iría mejor si tomaseis esa decisión con determinación. Creo que este mensaje también os dice, bueno, el alcángel Miguel también que da esa protección para que toméis buenas decisiones. Que estáis analizando demasiado los problemas o el problema. Sobre todo para llegar a acuerdos, acuerdos importantes para que se solucione de la mejor manera, digamos, aquello que os está preocupando en estos momentos. Bueno, este es el poder que tenéis en estos momentos para enfrentar cualquier situación que estéis viviendo. Os estáis dejando guiar hacia donde os lleva vuestra pasión, vuestra pasión en todos los ámbitos de la vida, en todo lo que estéis viviendo. Y estáis listos o listas sobre todo para cualquier reto que se os presente en estos momentos. Oportunidades sobre todo para la emoción, la aventura. También pueden ser personas jóvenes del signo de acuario. Pero también, pues, las personas jóvenes que tenéis en vuestro entorno también. Digamos, o también el conocer a una persona así en vuestras vidas también. Bueno, pues, con esta persona, sobre todo, os sentís así también, enérgicos, optimistas. Y digamos que la persona que vaya a entrar en vuestras vidas, pues, también, en alguna forma, se siente, digamos, así. Bueno, las personas cercanas, sobre todo con las que la influencia que tienen en vosotros o vosotras. Aquí habla de un hombre de la tercera juventud también, que posiblemente tenéis en vuestras vidas. Podéis ser vosotros también acuarios si sois personas ya de la tercera juventud. O las personas, sobre todo, hombres que estén junto a las mujeres también. Digamos que podéis confiar en el apoyo o la ayuda o los consejos que os dé esta persona. Ya que tienen la capacidad de cumplir en muchos de sus cosas que quieran, sobre todo, esclarecer. A la vez, desarrollan un interés creativo. Bueno, son personas muy cálidas, generosas, honradas. Esto siempre, pues, también suele hablar de, digamos, de protectores. A veces, como son, puede ser un padre, un abuelo, esos buenos consejeros también, frente a aquello que os esté preocupando en estos momentos. Bueno. Aquí, bueno, quizás las esperanzas y temores que tenéis en estos momentos, muchos de vosotros y vosotras. Un poco, quizás, lo que es la economía, porque los ángeles os replantean aquí preguntas. Bueno, la economía y las energías, todo lo que viváis. ¿Cuánto dais y cuánto recibís? ¿Os estáis resistiendo a los cambios? ¿Hacéis un ahorro exagerado o, por el contrario, un despilfarro? Digamos que son los temores un poco los que tenéis, sobre todo lo que es, digamos, la economía en estos momentos también. Esos recursos también, los cuales quizás os están preocupando un poco. Esos temores también. Y digamos que, a veces, también las energías o aquello que dais a los demás y también que recibís también vosotros. El resistir o quizás os resistís a esos cambios que se tienen que dar también. La protección del arcángel Miguel, que es con lo que resume todos estos mensajes que hemos visto aquí, sobre todo en esta lectura. ¿Estáis en un momento donde podéis ser libres, sentiros libres, sobre todo de tomar decisiones en vuestras vidas? Tenéis que tomar esas decisiones con valentía para modificar cualquier situación que os esté preocupando o cualquier dificultad para ver con claridad también. Bien, digamos que estáis viviendo un momento en vuestras vidas que quizás os veis desbordados o desbordadas por preocupaciones, situaciones. Y tenéis esa valentía y esa fuerza, sobre todo, pues para modificar cualquier situación en estos momentos. Aquella situación que nos guste, sobre todo, que estéis viviendo, la podéis modificar, digamos. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.